Se ofrece también la posibilidad de explorar con más detalle y profundidad... ...la riqueza de este paisaje de lomas suaves... ...que se va haciendo abrupto conforme se acerca al río Yeguas... ...frontera natural con la provincia de Jaén. Y para hacerlo se comienza ensillando el caballo... ...que será nuestro medio de transporte en las rutas... ...duran de dos a cinco días... ...y en las que se ofrece alojamiento y comida en el cortijo. En el camino encontramos muros de piedra que separan las propiedades... ...otra herencia útil, ya que usando elementos naturales del entorno... ...se consigue delimitar el terreno y que no se escapen los animales. Pasear a caballo por la dehesa... ...viendo ponerse el sol... ...apurando las horas de un día que, de completo... ...nos parece eterno... ...es una forma sin igual... ...de sentirse lejano... ...en paz con el mundo... ...relajado y satisfecho.